Sí, un healer A ver, con un healer esta cosa se te quita Obviamente claro, con un healer También de todas formas En el mundo 5 O sea, en la dificultad 5 hay mucho RNG En plan de one shot Te pueden matar y ahí está, es lo que hay Un área de estas tú fíjate El área esa Se te moría ahí la mitad del equipo Sí, pero que con el low chat no tiene gracia Porque ya sé que funciona El low chat funciona con todo obviamente A ver, si pones la fuxuan y el low chat Cuando le baja un poquito la vida El otro hace Para arriba, ya está Venga, vamos La isopie, gente Vamos a ver No tiro la de fuxuan cada turno, tira 3 Ya, pero también lo tiro para generar más Más energía también Se viene Pinochengro, chicos Posible final Sí, lo de la DC se lo tengo que mirar A ver qué ha pasado Bueno, recta final del juego Igual me lo paso hoy o no Vale, me gustaría Pero mira, ha cambiado la esta, gente Pero vamos a ver qué tal, ¿no? Porque claro Igual el último boss Se me envenena No lo sé De momento hemos ido muy bien en el juego Estoy contento El rendimiento y tal A ver Vamos a echar un vistacito Mira, estoy aquí No sé si tengo algo que pillar Vale No hay nada que pillar Tengo 18 de estas Voy a comprar alguna gear por aquí O lo que sea, ¿no? Vamos a ver ¿Cuántas tengo de estas? Dice que tengo 5 Que no voy a pillar nada más Lo demás es que no hay nada Es todo del espectro, ¿no? Voy a comprar Me voy a quedar siempre Porque igual luego Me lo piden los NPCs O lo que sea, ¿no? A ver, vamos de aquí Vamos con el arma top También Y teníamos que ir No tengo nada que hacer aquí, ¿verdad? El cuarzo lo usamos también, ¿no? No sé si me queda algún cuarto Por pillar Bueno, me queda el de... Ya sabemos cuál, ¿no? Vamos de aquí ¿Qué combinación de armas llevo? Ahora te lo enseño Era aquí, ¿verdad? Costa negra La cambia subió un pelín Para ver las curas Está donde siempre, ¿no, gente? A ver Si ayer lo estuve estirmeando, ¿no? A ver Ah, no se ven las curas Vale, pues ahí la dejamos Perfecto Vale, ¿dónde era? Bueno, no sé ni qué había que hacer aquí Estábamos aquí Que era como la última zona o algo, ¿no? Las armas que llevo son Empuñadura de pico explosivo Y... Luego la hoja esta, ¿sabes? Hostia, mira Qué chicha, ¿eh? Uy, hay mucho bicho tocho, loco ¿Qué coñado? ¿Sabes lo que me está pasando? O sea, tengo que espabilar, ¿eh? Tengo que espabilar Ya me ha pasado antes también, ¿eh? Estoy utilizando esto para lotear Porque he jugado a Lenden Ring antes He estado jugando a Lenden Ring Y estoy haciendo los putos controles De Lenden Ring Ya puedo espabilar Hostia, loco No voy a poder pegar aquí, yo creo, ¿eh? No, 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 no Hay que matarlos de arriba Y bajar y limpiar, ¿eh? Hay que hacerlo Porque me están mirando, me están mirando, ¿eh? Hay mucho malito aquí, tú Vaya hostión Te acabas de comer, machote Hay mucha peña, ¿eh? Hostia, que están aquí todos Ya, ya, pero yo me tengo que cargar a estos hijos de puta Y si no No puede ser real No puede ser real No puedo rusear aquí, ¿eh? No puedo rusear ni de coña Se te junta todo el mundo O sea, me los tengo que matar Mientras me están disparando los de arriba Hostia, va a ser jodido entonces, ¿no? Eso o intentar A ver, puedo hacerlo Pero luego se me junta todo el mundo Y va a ser un poco fumada, ¿no? ¿Sabes? Nada, tengo que subir, tengo que subir Tengo que subir y matarlos Tengo que subir y matarlos Porque si no O sea, es que me están disparando De todos los lados Mira, mira, mira Hay un montón, ¿sabes? No, pero pillas agro por cojones Pero bueno, da igual Pillo agro es lo que tiene Esto es fuera ¡Por favor! Tengo que salir de aquí como sea No quiero perder el target de este tío Vale, ya estamos Ya estamos bien Estamos bien, gente Ahora se viene ya Hostia, uff Lo he parado No sé ni cómo Tienen mucha vida estos tíos Me acabo de dar cuenta A ver si le meto el zoom Ah, que lástima Wow, 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 wow No veo Por favor, sale aquí No veo No veo Me acabo de tirar dos K Porque no veo nada Vale Hostias No sé cómo tiene tanta vida Este bicho está demasiado duro, ¿no? What? ¿Va a caer un stun? No, hoy no A ver si le puedo meter No, es un stun loco Eso es Por favor ¿Hola? Pues nada Pues nada No podía hacer esto, ¿eh? Es durísimo Uff Que cabrón está este Me ha gastado toda la putísima genera A ver A ver, el problema de esto Es que, claro Los mato y van a respawnear ¿No? Los grandes Quizá, ¿no? Era por detrás Quizá Hay mucha peña aquí, ¿eh? Mucha peñita Vale Vale, aquí me interesa Gastar la Geal Y que se vaya recargando, ¿sabes? A ver Tú, ¿de qué vas, niño? A ver A ver, me he dejado loot Por ahí abajo, ¿verdad? Es que lo que es A ver, lo que no me quiero es morir Sabes, por matar a ese Pero hay cosas Que hay que pillar ¿Qué cojones? Habrá por aquí otro Bueno, es que, claro Spawnean, ¿no? Puedo hacer una Geal Full Gigachat, ¿eh? Y me la pena una burrada, chicos Me la pena, me la pena Me la pena Full Gigachat Joder, ese tío Me ha reventado Vale, a ver Lo que sí que voy a tirarme Es la alarma de fuego, yo creo Que a mí tú lo vas a hacer El último, en el 11 Último, el último Vamos a intentarlo, sí A ver Claro, me enojó Qué paliza, ¿no? Crack Esto ya es una cuajada Venga, date una vuelta Anda Ey, 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 ey ¿Me está pasando? No, no, no es el momento de esto Me están disparando de ahí Hombre, pero ¿por qué voy a bloquear El chat para sub? Ah, yo pongo su mod Cuando hay tontos Si no, no No es el momento de estos De liarla, loco Espérate, porque esto Se puede envenenar, eh Voy a matar a este instantáneo Vale Hemos limpiado todo No sé si queda algún buff abajo Está bien Casi me la lia antes Pero luego se ha quedado como Perfecto Hacemos un vistazo ¿Hay algún buffo por ahí? O sea, ¿algún ítem? Ahí hay uno, ¿no? Qué casualidad, loquete Lo pillamos, lo pillamos Venga, venga Matamos todo lo que se mueva, ¿no? Saludito Saludito No me noto No me noto tan fino Como otros días, eh Y no es coña No es una excusa, eh Pero He estado jugando como Cinco o seis horillas Antes, no Cuatro o cinco horas Perdón Al Eden Ring Y estoy con otro buff ¿No veis que No os dais cuenta Que estoy rodando demasiado? Yo nunca ruedo Estoy todo el rato con el parry Estoy jugando distinto, loco No es coña, eh O sea, estoy como rodando Cuando nunca lo hago Estoy con el parry y tal Eso lo primero que he hecho Ha sido darle a la Y Para hablar con el personaje No, no No es ninguna excusa Es la verdad O sea, es una excusa, coño Pero me noto raro, ¿verdad? No sé por qué No veo fino Nada, pero es para verlo rápido, eh Le meto cuatro parrys A un tonto de estos Y a un papel, eh No preocupéis Me da el perro este Va, para subir de nivel No sé cuánto subiré Ya, a pocos, eh No me queda mucho De subir Porque ya te pide 12k O por ahí, creo ¿Qué coño es esto? Eh, no tengo real, eh Un momento, un momento, un momento Pero este tío no es el ¿Es el Víctor o quién es este? Eh, no tengo real, eh Me da peda, ¿no? No tenerla, ¿o qué? Nah, pero este es colega, ¿no? En un top 5 de lo que ha sobrado este año ¡Hostia! ¡Guardia de la puerta, eh! Esto es un bol, ¿ojo? ¡Pero madre que te ha costado! ¡Pero una! ¡Qué parry, carajo! ¡Venga, venga! La destrucción, eso es una mierda, eh No genero estamina Estoy jodido, eh Espérate Va a ser un problema esto, eh Cuidado Mira cómo regenero de mal, eh Hay que joderle algo a este tío Ah, estoy jodido Me mata No le quito vida, eh ¿Por qué no le quitamos vida? En plan, ¿dónde tengo que pegarle? ¿Dónde tengo que pegarle, sabes? Vale, vamos a ir directamente a por el boss ese Vamos a ignorar todo lo demás A ver si puedo Porque hemos ido oxigeando, ¿sabes? No sé por qué no le estábamos... Tengo que tener cuidado con la destrucción De hecho, vamos a hacer una cosa Espérate, bueno, eso lo hacemos ahora en el boss No he pillado esto No me hagas esto, coño No puedo perder vida por el camino, ¿no? No tiene mucho sentido A ver, esto es importante Hola padre ¿Puede darte la vuelta para ver qué careta llevas cuesta? Eléctrico No espera Me refiero a ti que no te recomía con esa cara de peepoclown que llevas hoy Jejegos Vale, con este deberíamos aguantar un pelín más, ¿no? A ver qué tal Hay que darle la pierna, yo creo, ¿no? Ahí sí que... No, no le hago daño, ¿eh? Tiene mucha vida No sé qué le pasa este tipo No le quito vida Algo tengo que hacer Algo hay que hacer, algo hay que hacer Es que el target que tengo es este y este No tengo más target No veo, gente A lo mejor hay que romperle algo Igual hay que romper eso Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser Es que no me deja darle ahí A ver si se me va esto Un poquito No, es que eso ni siquiera hace daño Ah, ya sé lo que hay que hacer Darle ahí atrás, ¿no? A la cacharra, creo Pero puedo hacerlo Voy a intentar quemarla, a ver Igual hay que darle a la cacharra ¿Qué te ha pasado en la meta? Pregunto Pregunto Esto se va dando con un pero Caliente Caliente Esto estoy echando Claro Hostia, patada en la boca Cuidado No me muero, no me muero Oh, me he muerto Vale Hay un problema, o sea, no le quito vida, ¿vale? O sea, hay que buscar algo, porque no puede ser No puede ser que tenga dos millones de vida Hay que buscar algo Buscarle la espalda Tengo que romperle lo de atrás, voy a intentarlo Pero no he visto que tampoco tenga líquido, ¿eh? Sí, a la pierna le estoy dando, gente Y no hay manera Claro, no le estoy pegando nada Pero por detrás es difícil romperle eso, ¿no? Ahora lo miramos O sea, el boss es muy fácil, ¿eh? En plan, tiene ataques Tienes que tener cuidado, porque te mete lo de electrocutar Y me jode, porque no recargo Pero no es un boss difícil Ni nada, pero no sé la manera como De hacerle daño, ¿sabes? Claro, a ver, si le pego 100, hostias Me quedo en pelotas directamente, ¿no? Claro Vamos a buscar El tema es que no me sale como que pueda tarjetear lo de atrás Como para romperselo Ya, es que no puedo darle consumibles Voy a intentar Darle la pierna, sí Es que no, que no puedo hacer otra cosa O sea, le tiene un consumible detrás En plan, o sea, aún estoy da igual Es la pierna, sí Doy por el hecho que es la pierna, chicos Vamos a mirar, a ver Tiene que ser esto, sí Cuidado ahora que tengo que recargar Me ha recargado la cara Este es el counter que tengo un poco, ¿eh? Ahora mismo, la destrucción está Venga, papi, casa al Sergio Habrá que hacerle algo De tirarle y luego le poder reventar Si no Ahí estamos Vale, vale, es eso ¿Qué es eso? Será esto Igual le rompo la pierna Y me la pierna Se la voy a romper el hortito Hostia, cuidado ¿Me puedo evitar esto, por favor? Estoy muerto Qué mal estoy jugando hoy A los parros No, no doy una No doy una Estoy jugando mal No lo estoy timiando bien Ahí estamos Me cago en la puta Me ha dado con la cabeza, gente ¡Levanta, loco! Vale, mira, mira Ya sabemos cómo funciona Vale, vale No es tan fácil El tema es que se me tiene que ir el puto buffo este O me va a matar, ¿sabes? ¡El afilador, wey! Vamos El tema es que aquí Realmente Jugar al parry Creo que es una troleada, ¿eh? Porque siempre lo juego Para romper la defensa Y es que realmente No se le rompe, ¿sabes? O sea, hay que darle la puta pierna Y ya está ¡Bum! En tu cara Guau, como te pegue con esa mano O sea, te deja gilipollas, ¿eh? Cuidado Me interesa recargar esto ¡Hostias! ¡Qué increíble! Ay, si lo consigo, loco Bueno, de aquí nos salgo De aquí nos salgo De aquí nos salgo ¡No se que androbarque! Ya, estoy jodido Que no me meta lo de electrocutar Ese es el tema Vamos a intentar ganar tiempo, ¿vale? Full rat en croc Ah, toma A mi casa Vale, lo tenemos ya, ¿eh? Aquí me lo bajo Ah, ya sabemos cómo funciona El tema es que no me meta el debufo Porque si no, no puedo jugarle Venga Sí, ya está Ahora ya sé cómo funciona ¿Sabes? De hecho, cuidado, ¿eh? Que en una rotación no sé si le podría matar Voy a intentar jugar más agresivo A ver si puedo A ver, es que a mí lo que más counter me puede hacer Es el debufo de... Porque si el tío me pega opciones y tal Bueno Pero lo peor es que yo juegue parado Un rollo No recargo esta mina Con la build que llevo Que tengo muy poca Me jode, momilla Es que momilla Como el boss final Algo de eso tenga lo de electrocutar Vamos a estar jodidos Voy a tener que subir Igual hago error Me pongo más estamina También es verdad Que tengo por aquí Puedo quitarme vida máxima Y puedo ponerme regeneración Podría hacerlo No es mala esa Sí, se puede rodar Pero mi build no es de rodar O sea, yo puedo hacer esto Pero es muy tosco El que ha rodado es el, ¿ves? No veo No sé dónde estoy No puedo jugar Puedo jugar Es que no sé dónde estoy Es súper importante Que no me dé la otra mano Joder Te acabo de pegar una humillada Histórica, lo siento Vale, estoy bien Estoy bien Estoy bien Vamos a curar Para asegurar Vale Te pego Es mentira Oh, esto me jode ahora Esto es una trolada histórica Por mi parte Pero no puedo parar No puedo parar Me tengo que seguir Soy una bestia Parda Toma, pardita Pardita, pardita Pardita, perrota Recargo lento Pero seguro Ay, qué mal No, qué cabrón No me ha dejado ahí movernos Ay, me está jodiendo El puto de buffo este Muchísimo loco No puedo jugar a mi ritmo Yo creo que el arma está A ver, es que realmente No sé cómo funciona Lo de tumbarle A lo mejor Un arma más rápida Quizá No lo sé Bueno, es que más rápida Que esas dos manos De las que tengo Voy a quitarme vida máxima Voy a hacer una cosa A ver qué tal O sea, tengo Estamina máxima Tengo, pero Voy a ponerme más regeneración A lo mejor hago counter Con eso, eh Mira, vamos a mirarlo Mira Vamos a probar esto, chicos Pierdo algo de vida Pierdo también Estamina de esta Pero recupero más rápido Supuestamente A lo mejor esto hago counter Y puedo jugar bien, eh Incluso con el de buffo Ya estaría También me está costando Meter en los parries, eh Un montón Sí, habrá consumibles Para quitártelo Pero no sé Lo querría gastar Puedo mirarlo A ver si puedo hacer Un ataque cargado Voy a jugar de otra manera Voy a testar un par de cosas Vale, le hago counter, eh Creo Creo que recargo bien ahora, eh Más o menos Vale, no tenía defensa Más o menos No sé yo Bueno, a ver Va mejor que antes, claro No está claro Por lo menos Es medio jugable ahora Te ha jodido eso, ¿no? A ver No le ha aparecido Eso muy bien Hijo de puta Eso No sé cómo esquivarlo Voy a salir de aquí Me muero Joder ¿Cuánto me quedará Para Para tumbarme, loco? Odio a esa puta De ataque Que puta Ratón Esos cojones Ya, loco Son muertos ¿Cómo andan, cabrón? Eh, eh, eh No digas eso, pequeña No digas eso, pequeña Cuatro geas No estoy mal Come to me Come to me Come to me No, no me hagas tanto Come to me Come to me, bitch Una Y otra Come to me Vale, vale Broma, broma, broma No te calientes Que no me hagas esa trampa Otra vez, eh Dos veces seguidas Loquete Come to me Come to me, baby Come to me, bitch ¿Sabes la que se te va a venir? La del escudencro ¿Sabes cuál es esa? Sí Que tú sabes jugar Yo también O sea, mira, mira Parita, crack Ruedo, ruedo, ruedo El ruedas Parry, parry, parry No, ahí no podía hacer parry ¡Escudos! Vale, vale Tranquilito Está puntito de caramelo, eh Lo veo, lo veo en el ambiente, chicos Estoy motivadísimo Ahora sí, eh Estoy en mi putísimo prime ¡Pum! ¡Aaah! ¡Pum! Uno ¿Qué haces, niño? Te tengo entre las cuerdas ¿Lo sabemos todos o cómo va? Venga, da ¡Pum! Me tiro esto Que no sé ni lo que es ¡Sí, me la pela! Esto es una GBA y 6 Pero me veo fuerte ¡Ahí va! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te estás enfrentando? ¡Sí, me la pela! Tiene un respet aquí La pela Vale Vale Bien hecho No pongáis eso Chicos No pongáis en la cara Esa pocha Me he marcado, coño Vale Me han dado algo Y no sé el qué, gente ¿Un recuerdo puede ser? Vamos para abrir la puerta Usar insignia Insignia de alquimia de alto nivel Un momento Que está en la puerta, eh Vamos a por Alphonse Gente Me lo he marcado, chicos Que qué Que huevan por más No pongáis la cara del Momo En serio O sea, no me jodáis Me lo he marcado, coño Nunca me apoyáis, loco Odio esta, esta, esta parte De que me estén disparando y tal ¿Sabes? No me mola El rollo Hostias Esto es real Sí, sí Pero hay que matar a este tío, eh Yo no voy a jugar así Bueno, espérate Que lo puedo utilizar en su contra No es coña esto Mira Hostias Vale Ah, que no he cogido Es que Está mirado No tengo que coger Una pena No hay que parar Oh, ¿qué te ha pasado? ¡Hueón! Disparame, coladita ¡Pum! ¡Aaah! Me va por detrás, ¿no? Me va por detrás Me va por detrás ¡No, he partido por la mitad! ¡Cállate, loquete! Espérate Me tengo que curar Va a volver a salir Tiene pinta, ¿no? Es que ese no es de los tochos Tochos Ese sale A ver Le puedo matar yo fácil Si me meto por aquí abajo También te digo Aquí Que venga aquí Pero me lo cargo aquí A ver si no Me la juego aquí Al full parrinco Parrinco Un momento Pero tú eres gilipollas Eso que te pasa Cuidado Dejiste Toma Se le ha caído Vaya ¿Eso? ¿Dónde le hago el ataque? ¿Por atrás? No sé dónde es Bueno, da igual Le quito más así yo creo ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacerme? Vale Abro aquí, ¿no? Porque no puedo ir Por la de izquierda, creo Vale Se desbloquean cositas Por abajo Bien Me gusta Qué musicote Eh, pues me está El juego me está flipando Pero en plan Demasiado No es coña No es en plan No estoy troleando Está guapísimo De hecho cuando vi el tele Dije Esto vais pocho Gente Y luego mira Y nada Ahora me estoy jugando Yo en el ring De off-streaming La gente dice ¿Por qué te lo juegas Off-streaming? Pues a ver Por real general Este género nunca Ha triunfado mucho En mi canal Y yo creo que he hecho Y yo creo que he hecho series Buenas Y guay O sea, yo he jugado El Sekiro Me lo pasé en directo Y el Dark Souls Y joder No es que No es que fuese Un puto paquete Yo creo que guay ¿Sabes? Yo creo que me lo curré Pero bueno Pero no sé Me aportecía también Jugar de chill Yo a mi rollo ¿Dónde vais a hacer esto? No, no, no Me canito Un momento Que aquí me tiran Ya estaría Vale Vamos a ver Por aquí podemos subir Habría que matar Allá arriba Yo creo Para poder Lotear eso Tranquilamente A ver El siguiente Que jugaremos De este estilo Será el El oso de Fallen A ver si está bien Espero que sí Espero que esté guay A ver Estéticamente Y eso pinta Que flipas Gráficamente Aquí hay Aquí hay algo Hay chichilla También Tengo 18k ¿Qué me voy a subir Gente ahora? ¿Me subo estamina O me subo No sé si me pida O daño Daño Me subo daño Estamina Estamina A ver Estamina Cuidado Estamina Estamina De la estamina Que podríamos Darnos algún puntillo Voy con muy poca Pero como tengo Regeneración Y tal Lo único Que me hace Counter Es la electricidad ¿Sabes? ¿Lo recomiendas? ¿Me lo recomiendas? Sería mi primer Souls-like Si te gustan Los Souls Yo creo que no te va a defraudar O sea Yo no he leído Críticas malas De la gente Luego están Los típicos Fanboy cerrados Que te lo comparan Con todo Y dicen Esto espero que el Denrin Faltaría más ¿No? Si te haces un juego Del Pinocho Que gana el Denrin Sería duro Obviamente el Denrin Es el mejor O de los mejores Bueno no sé Si para la gente Fan de los suele ser mejor Yo creo que sí que lo es Pero de Soul-like La gente dice Que es el mejor También es cierto Que la competencia De los Soul-like No es muy elevada Realmente títulos Buenos buenos Creo que está el Nioh 2 O no lo sé Y poco Ahí no hay mucho O sea Tienes cosas por ahí Pero Purrados de verdad Creo que Pocas cosas ¿No? El party errado En este juego Pues a mí se me da muy bien No sé por qué Parece buena competencia No está mal ¿No? Luego en el Yoya ¿Qué pasa? Me estoy pasando este juego Me queda un ratillo ¿Qué ocurre? Vale Aquí un momento O esto no me gusta Mucho Vamos a intentar No le de la espalda No le de la espalda No, no troles No troles Que me tengo que hacer Todo así Vamos con el parry Dentro Y ahora te vas a cagar El juego a este le jode mucho Aquí lo reviento Vale Le he dado Le he dado, sí Le he levantado No, el fuego está broken Bien, eh Hostia, le he roto todo La armadura Le hace mucho counter El fuego ¿Lo veis? Es exagerado Espera Que me lo reviento aquí, eh Que me lo reviento aquí Hola Amuleto del veterano ¿Qué me proporciona esto? ¿Qué me proporciona esto? El nuevo, eh Nada, el ejeo máxima No me interesa Vale, yo creo que ahora ya Lo de la recarga Lo podemos quitar Aunque siempre viene bien Y nos ponemos El último que me dieron ¿Dónde está? Está chula la historia No está mal Me está gustando Está bien Allá arriba hay Un maravilloso TP Creo, ¿no? Sí La estética del juego está chula La verdad que está guapo No sé He leído muchos comentarios De gente en Steam Que dice que Que viene de los Souls Y que esto le parece más difícil Yo no soy el mayor experto De los Souls Aunque me haya pasado Varios juegos A mí me parece más sencillo Porque A ver A mí me parece mejor Hacer parry que dollear Eso es una realidad Entonces Claro Yo ahí no sabría deciros ¿Sabes? Eh, aquí hay algo Vamos a investigar O Claro, yo Bueno A mí es que se me da mejor Los parrys En general Entonces bueno Pero bueno Que la gente no tiene mucha idea También te digo O sea También la fleña llora muchísimo Yo Me he metido en los foros del Steam Y tal Y la gente dice Otro juego En el que las armas pesadas Son inútiles Y a mí me parece que están rotas O sea Pero bueno Porque la mecánica principal del juego Es el parry Tú bloqueas Y mantienes un poco de vida Las armas pesadas Son las que más aguantan O sea Mira lo que hay ahí arriba A ver cómo llego Vale Por ahí quizá Ahí hay algo Pero bueno Que supongo que también depende Yo por ejemplo Estoy jugando a dos manos En el Eden Ring Voy con un hacha y tal No, con una espada La que te dan al principio Que carga así de abajo arriba Me he hecho el primer boss Bien con esa También es verdad Que se nota mucho Lo de los niveles Y la preparación En juegos de este estilo O sea Si tú por ejemplo Te pegas con este boss Y vienes siendo Muy under level Cuando digo muy under level Digo mucho Te va a costar el puto roto Joder Me acuerdo yo Del Eden Ring El primer boss Que fui Nada más a empezar el juego Y tardé Un par de horas En matarlo Antes he ido De nivel bien Nivel 20 Creo que era Y me lo he hecho Al tercer try Por ejemplo Entonces Joder Y no es porque yo sea mejor ¿Sabes? O sea Simplemente también A veces se nota Ir un poco con más daño Aunque aguantes un poquito más ¿Sabes? Aquí hay un par de malitos Debería tirarme aquí abajo Gente ¿Hay algo secreto? ¿Qué opináis? ¿Me tiro? Bueno Es que no puedo hacer otra cosa De hecho Claro, claro O sea El tema es Tú este juego Lo vas a disfrutar Si te gusta La experiencia Souls Si lo vas a estar Comparando constantemente Para ver cuál es mejor Te va a defraudar Porque claro El sistema de Parrish Mola A mí me parece que está chulo ¿Es mejor que el de Sekiro? No Claro, no No es el tema ¿El sistema de Dogeo Mola? Sí ¿Está mejor que el del Dark Souls 3? Por ejemplo No Es un ejemplo Que lo estoy poniendo Claro Que si te pones así Pues obviamente Pues igual no te gusta Pero yo lo estoy disfrutando Mucho O sea Para que yo un juego De este estilo Lo streame de principio a fin Que ya me conocéis Porque además también Hay una cosa que a mí me tiltea mucho Y es la peña del chat Loco Se pone muy pesada Muy intensita Con estos juegos Entonces Reciro yo jugar Los off-streaming ¿Sabes? Claro No hay otro motivo Por el que no streame estos juegos ¿Sabes lo que hay? Por aquí abajo Vale Hay mucho malito aquí Me está vaciando el juego No sé quién es este de atrás ¿Esto es esto? No, espérate No lo he visto Sí ¿Ese quién es? De nuevo Ese tío No, me he pegado con él Nunca me he pegado Cuidado Que no quiero morir Y me calito Y me la pela No, no, no Es que me la pela Una barbaridad, niño Dios No sé Es que hay cosas Que a mí no me molan de eso Por ejemplo O sea Yo cuando El primer Dark Souls Que yo streame Fue el 3 Y fue en Youtube Y dije Gente, a mí me gusta jugar En todos los videojuegos Duales Y ataques rápidos La gente Estás loco No hagas eso Tienes que ir con escudos Si es tu primer soul No sé qué Tal Cosas así Yo dije Bueno, me he pasado el bloco O pre streaming No lo pasé Y la gente tal No sé qué Bueno Entonces Hay que jugar un poco también El juego como quiere la gente ¿Sabes? En plan No puede Sin invocaciones Sin magias Con los ojos cerrados El monitor apagado Con el mando Sin ratón Sin curarte En plan Hostia Puedo jugar como me salga de la polla ¿Sabes? A ver Que yo soy partidario A mí A mí no me gustan las invocaciones Le resta dificultad Yo soy partidario de no hacerlo Pero si me habla ¿Qué hace coño? O sea No lo he hecho nunca Pero no ¿Entendéis? Como las magias de Delden Ring Joder No sé cuánto juega Delden Ring 20-30 horas No mucho Pero creo que las magias Es un upgrade guapo En cuanto a los souls Están guapas, loco Están muy burradas Ya si lo haces está mal Da igual Están muy rotas No sé qué No tiene gracia Tienes que ir en pelotas Que ir con una porra Bueno Salud Entonces bueno Lo que hay Da pereza Tú fíjate Cómo es la gente ¿Vale? Menos mal que el tiempo Me ha dado la razón Pero este juego Cuando lo empezaste a estimear Todo el mundo me decía Pero que Me sorprende mucho Que estés en el tercer boss Y no hayas rodado de una vez Pero por qué no ruedas Pero por qué no sé qué Porque no es un puto Dark Souls Porque no tengo que rodar Porque el juego me proporciona Que me lo puedo pasar a parries perfectos Y lo estoy haciendo Y ya está Y ya está Ahí es lo que hay Y veo a un montón de streamers Con la de destreza Que se mueren de dos golpes Dogeando Y yo con el parry Pues voy full gigachar Ya está Lo que hay Claro Tienes que hacerlo bien Bueno, como todo Lo demás De hecho Para mí yo creo que la destreza En este juego es más jodida Pero esto es como todo Si se te da bien esquivar Y si te dan mal los parries A cada persona se te da bien una cosa Obviamente 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 Eh Va a explotar Y me la pela, eh Va a explotar Y me la pela Vale ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando? Pero Vale Un momento Porque estamos como en otra zona Y podíamos bajar A ver si puedo bajar ahora Hermana alquimista Odro El juego me parece bueno Pero intentan meter Todas las mecánicas De Bloodborne Sekiro DS Y ninguna satisfactoria Para ti a lo mejor No Para mí sí Claro Yo supongo que para gustos colores Obviamente A mí el juego Es que me está encantando O sea Me está flipando Me veo muy cómodo jugando Y me flipa Entiendo que hay gente Que a lo mejor Sobre todo yo creo que los fans Hacérrimos A ver Que yo lo puedo entender, eh Que yo cuando por ejemplo Juego a algún juego Que es como Pokémon Le exijo lo mismo Es injusto hacerlo, eh Pero lo hacemos Y yo por eso tampoco ¿Sabes? Os digo nada Porque yo entiendo que Si eres fan de un género Y estás acostumbrado a una cosa Y te sacan algo similar Si ves que no llega A ninguno de sus aspectos Dices, joder Lo puedo entender Pero yo, bueno Me lo estoy pasando muy bien No puedo deciros otra cosa No sé si es lo que hay O sea, es respetable Ese punto O sea, yo lo respeto A ver ¿Por aquí hay algo o no? Lo que sí que hay una cosa Te puedo decir Es que el juego no es malo Y que está guapísimo Y tiene un montón de cosas chulas Que no sea para ti Es distinto O sea, que tú no te sientas cómodo Con el parry o con el doge No quieres ir a este mal Eso te lo aseguro, eh Porque yo he jugado A Soul Like Rollo Mortal Cell Algunos de otros juegos Que me da y tal Y sí que se nota todo Más plunchy Más pocho Este juego se siente bien Que a lo mejor No llega a tus expectativas Vale, pero se siente bien Me estás calentando, loco Claro, se siente clunchy Y yo te digo Que a mí este género Es un género que No creo que se me dé mal Y aparte creo que O sea, yo soy una persona Que tengo Yo soy muy paciente A mí me suda la polla Tirarme seis horas De delante de un bicho No me importa O sea, ya lo visteis con el Sans De los cojones Le tiré cinco horas y media Con un dolor de cabeza Que a más pasada Pero jugaba De la peluna de verdad O sea, yo creo que En directo Hablo en directo Yo creo que en directo Nunca he cerrado algo Sin pasármelo Si yo me pego con un boss A no ser que diga Chicos, le voy a echar un try Y me voy Pero si yo me pongo A pasarme algo Creo que nunca he cerrado directo Sin pasármelo Aunque jugase luego peor Y me doy esa cabeza Me da igual Pone Scopium Decidme un ejemplo Donde haya dejado un boss Porque no me lo puedo pasar En plan Echándole try, try, hard Nunca Nunca, nunca he ocurrido Nunca he ocurrido Seguro hasta el final Todos Ni uno ¿Qué? Ni uno No hubo ni uno El Returnal Pero eso no es Eso es mentira Eso no es así El Yun King Pero si Yun King nunca me lo he intentado pasar Cabrones ¿Cómo llego ahí? Espera Hay cosas y no me las quiero perder Joder Esto es un puto laberinto Me estoy volviendo loco Esto es un laberinto histórico O sea No sé ni dónde coño estoy Ahora mismo Oigo cosas Oigo bichos Por aquí Están aquí arriba Solo sé que quiero llegar ahí Y no sé por dónde es Es por arriba Algo pasa en su coche El Lichember Ya lo he visto Hostia que pesadilla eso Aparte que los juegos de coches Ni me gustan Ni se me dan bien O sea Nunca he sido fan De los juegos de coches Me cago en su coches Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre El Lichember ¿Te ha parecido un juego muy injusto como dice mucha gente? No Que va Que va Que va A contra No, no Ni de coña O sea Yo todo lo posible que me he pegado y tal Bueno Lo habéis visto conmigo No sé ¿Injusto en qué sentido? Es que no sé O sea Te aprendes las mecánicas Y te lo pasas Como todos los juegos del estilo O sea No hay más Que no hay nada Es que no hay No hay más O sea Eh hoja curva ¿Qué es esto? Es mágica Qué guapa que está Esta es para cambiarle la hoja ¿Eh? Y ponérsela una de De fuerza Porque está bien perrona ¿Cuántas sobre de parry? 64 No está mal Es buena Lo mismo que esta De hecho Bueno Casi Ah Luego he estado viendo Pero no sé cómo funciona exactamente Cuando tú juntas una hoja Con una empuñadura ¿Vale? Si coges una empuñadura Que es de corte Por ejemplo Y la pones con otra de corte O algo de eso Creo que coges la bonificación completa Para que pegue más y tal ¿Sabes? Eso Lo he estado viendo Pero no sé muy bien Cómo funciona ¿Sabes? Vamos a ver Esto es fácil El problema que tiene la peña Con el juego Es que no se quieren adaptar Creen que es un source De FromSoft Y juegan como tal Y la peña se frustra Pero porque no quiere aprender ¿Sabes lo que ocurre? Que como yo no estoy acostumbrado A eso Tanto No he tenido problemas Pero te voy a hacer realista ¿Vale? O sea Acabo de jugar Cuatro horas A ver Antes de abrir directo Y la primera hora De esto Ha sido lamentable No daba una ¿Sabes? Por el chip O sea Entiendo también un poco La peña ¿Sabes? Es normal Pero bueno También te digo Si no te adaptas Entonces es más malo Que el hambre O sea Una cosa es que Te cuesta adaptar Y otra que Pues eso Bueno A ver esto un momento Ya me estáis jodiendo ¿Un TP por aquí? ¿Un piquito? No ¡Hostia troleada! ¡Uy! Una cosa que sí que está Mal en todos los juegos Quitándole el enrillo creo Son los saltos, loco O saltas o no saltas Eso yo es una cosa Que nunca he entendido O pones saltos en el juego O no los pones Pero cabrón Estas movidas de hacer así Y que se quede cuajado En el aire Y que no pueda subir un bordillo Cabrón ¿Qué coño es eso? Hostia eso es duro Eso sí que se siente igual Mamá Eh, estoy más perdido Pero bueno Pero bueno Es como todo A ver También te digo una cosa Es el primer juego de esta gente Y yo creo que tiene un futuro Y lo digo totalmente en serio O sea Para ser su primer juego De este estilo Me parece una puta Animalada de juego O sea Me parece una locura Así te lo digo Me parece una locura Mira los Dark Souls Cómo han ido evolucionando Loco De juegos lentos Toscos A más ágiles ¿Sabes? Mira el Dark Souls 1 Y mira el 3 Hostia es una locura Y ya no es simplemente La tecnología Técnicamente Es todo Ya no No es en plan Es que antes Los gráficos Y los motores gráficos Que no, que no Es todo Ya, ya Se me ha perdido Que ya estoy aquí Y yo Al 1 Jugué mucho En su día Y al que juegue mucho Fue al 2 también No me los pasé Porque justo me hice Medio youtuber y tal Pero yo jugaba un poco Y me picaba mucho Porque yo subí muy picón O sea, yo Yo lo primero que hago es Sí, está guay Está guay El juego está muy bien Yo me metí por primera vez A los Dark Souls Y cuando me dieron Dos o tres Y me mataron Digo, ¿qué coño está pasando aquí? Me piqué mucho Una tilteada, tú A ver A ver, porque tengo una Geal Estoy para morirme En verdad Me necesito subir algún level Eh, aquí hay algún secreto Sí, una puta mierda Esto es un laberinto histórico ¿No? Oye A mí el Dark Souls 3 me gustó mucho Está guapo También te digo Que a mí Que se ha abierto He abierto algo Y no sé No me he dado ni cuenta También que O sea, una cosa que sí que es verdad Es que a mí los juegos estos Me gustan mucho Pero yo el tema de no hit Y no morirse Por ejemplo Que es lo mismo en este caso No hit O hacerte los hit Que te maten y tal Eso sí que ya Para mí no es, ¿sabes? No, eso sí que ya no me gusta mucho O sea, me parece una pasada Me parece una pasada La gente que lo hace y tal Pero Eso sí que para mí no es Espérate por aquí Puede haber problemas graves ¿Me vas a disparar aquí abajo? Ah, pues efectivamente Has dejado tu coleguita Un poco atrás No, te has tocado Espérame aquí con tu colega Hay otro tir aquí atrás No, no sé dónde estoy No me la puedo jugar ahora A morir No me hagas esto, porfa Oh, qué buena Que no es mal Y he matado al otro Oh Qué grande Dame un cuarto Y hago una voltereta Armazón Hostia, es un momento Esto creo que es 8, ¿eh? Me lo puedo poner Si no, luego me lo quito Está bien Lo que sí que me sorprende mucho A ver, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero ¿Por qué nunca has hecho un Bloodborne 2? O sea O sea O sea, el Bloodborne 2 ¿Qué pasa con ese juego? Es algo de Sonic Que tiene la licencia Y no quiere soltarlo ¿Cómo va? O no No entiendo mucho Pero Nadie lo sabe Pero es que es un juego Que No hago más que oír O sea, creo que ha sido Como un antes y un después, ¿no? En los Souls Tema de ambientación La agilidad y todo A mí estéticamente Es el que más me ha gustado Solo oigo buenas palabras Para él En todo O sea, no conozco a nadie Que diga Este juego tiene esto malo Y Y no lo he entendido muy bien O sea, no No sé por qué El motivo O sea Quiero decir A ver Entiendo que es algo de Sonic ¿Sabes? De algo Algo y por ahí Se viene, ¿no? Y me la pela, chicos Bienvenidos a Vale, ¿y ese cómo le pillo? ¿Llego saltando, crees? ¿No? Llego saltando Y me la pela Vale Tengo dos opciones Curarme Y que respawne todo Que es lo que vamos a hacer De hecho, vamos a subir A algún level La historia quedó cerrada Con los DLCs Ya, bueno Pero la historia quedó cerrada, chicos A estas alturas de la vida Sabemos que pueden hacer Lo que les ponga de los cojones O sea La historia creo que no es un problema ¿No? Yo creo A ver Lo que sí que es verdad Es que el tío ya no va a sacar nada Para el tío con los Soul, ¿no? O sea, tengo entendido Que no van a sacar nada Después del Den Ring Creo que ya no hay nada, ¿no? Ah, podía subir de level Es verdad Si ya no está la tía Tenéis razón Es cierto Vale Puedo subir Dos niveles Podré subir, creo Me pide 15k ya ¿Qué me subo, gente? Un poquito de vida ¿Qué os subiríais? Pensad que ya Ahora mismo ya Mira Vida me sube La guardia también A lo mejor Uno de vida Y uno de fuerza Quizás Nivel 80 estoy Hostias Esto da 7k No, no Espérate Que aquí se viene Que no sé yo Que tenía tantas mierdas Sony va a sacar El Bloodborne 1 Para PC Para forrarse Bueno Esperemos que lo saque Mejor que sus últimos ports Porque ha sido Una vergüenza ajena Tema de rendimiento O sea Que en verano 2023 Pasen esas cosas Es surrealista O sea De las sofás y tal Cuidado Y había otro por ahí, ¿no? El Days Gone Salió como la mierda Al principio, creo También O no me acuerdo Pero por ahí andaba Hostias ¿Puedo subir 3? Espérate un momento Mira, mira Que tengo 63k ¿Qué me subo? Esperad 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 Vamos a pensarlo bien Esto, chicos Vamos a pensarlo bien Que son 3 level De motricidad Pensad Que yo ahora mismo Tengo 37 Ya pegó mucho ¿No? Pues mira Me subo 2 de vigor Y 1 de vida Como lo veis Y vamos a estar bien Quizá, ¿no? O así, por ejemplo O incluso así Me puedo subir capacidad Para pillar algo Con más de peso 2 de stamina Y 1 de vida Espérate ¿Me estaba vacilando el juego? ¿Me faltan 4 para otro nivel? Será una broma A ver A ver ¿Qué tienes por aquí, crack? A ver Lo que podríamos hacer Antes de eso Es comprar todas las movidas Que hay en las tiendas ¿Sabes? También Que me puedan venir bien ¿Dónde está Lo de las estrellas? ¿Qué significa eso? Vale Tenemos esto Que tengo 60 Carga fábula Pero esto no lo estoy usando Ni lo voy a usar Nada más está suficiente No, pero que piedra Ya me he gastado Todas las piedras Loquete De 100 He gastado todo Es mi cumpleaños Burguil Pues felicidad El machote Hostias Tengo muchísima hambre Ya decía yo Digo ¿Qué hora es? Espérate Que no toma aquí el móvil Ahora lo voy a mirar Y aprovecho para Dale duro cuajencro Dale duro cuajencro ¿Eh? Vale Vale ¿Qué hora es? Vale, ya estoy Por cierto Que se supone que yo estaba en el final del juego Un momento, eh Llevo tres cacharras de estas Y aún no veo yo que estemos en el final ni nada Esto queda chicha todavía, eh Me lo podré pasar hoy Me pongo el burro para la parte final Pero que no sé ni dónde estoy O sea, en plan Por cierto En tema de cuarzos, a ver Tenemos una llave Que no sé dónde se abre Sí, me pongo el burro, venga Me lo pongo Ah, no he subido el nivel Lo voy a hacer ahora ¿Ya viste la puerta de los acertijos? No No sé, o sea, no sé Me cago ¿Cuál ha sido para ti el boss más difícil? Yo creo que el que más me costó Es el tercer boss El arzobispo ese Es el que más trae Me costó, yo creo, ¿no? Los demás Bueno Sin más O sea, han costado, claro No, pero Romeo no ha sido el que más me ha costado Yo creo, eh ¿Pensáis que sí? ¿Qué más traes ese? Ese seguro Puede ser Eh, perdón Vámonos Aparte, un momento El burro va con este arma, ¿no? El burro En el lore va con este arma, ¿no? Cuando te pegas con él Lo juraría, ¿eh? Más lore no puedo ir Pero si, hijoputa El libro, ¿no? A ver qué hay aquí arriba Cuidado No se romperá, ¿no? ¡Oh! Te has comido unos parries Con el pelo, ¿no? Vale, por ahí me caigo, ¿no? O sea, es así, por cojonos ¡Hostia! ¿Qué es lo que? Que hasta aquí hay un tío, coño Ahí abajo hay algo, ¿eh? O por ahí he venido en algún momento Que no sé ni dónde estoy ahora mismo A ver, ¿dónde estoy? Ah, que podía bajar normal ¿Qué pasa? Ah, que soy gilipo Un saludo Vale, sí Podría haberlo hecho normal Sin más ¿Puedo saltar ahí? Bueno, si puedo ir normal Vale, ahí hay algo No, pero Bueno, ahora vamos Que será una mierda Será cualquier gilipolle Como esto Tú fíjate Catalizador de fábula Con todos sus cojones, ¿sabes? Venga, va Saludo A esta es la altura del juego Un catalizador de esos Que ni lo he usado, ¿eh? ¿Ves? Por ejemplo La fábula No es algo que yo haya potenciado Es que también es difícil, ¿eh? O sea, son habilidades poderosas De arma Pero Joder Es difícil, realmente ¿Dónde estoy? Un momento ¿Cómo voy ahí, gente? Son ataques lentos y tal ¿Cómo puedo ir ahí enfrente? Lo que te ¿Por abajo o qué? Ahí 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 un ascensor, ¿no? Abajo No, no hay paredes invisibles en el juego, ¿eh? No las hay, ¿eh? No busquéis porque no las hay, gente Lo dejé de los desarrolladores Me cago en la puta madre Que parió el del tablón El que me lo ha dicho, ¿eh? ¡Hostia, mira quién es! Gente, cuidado, cuidado Hay que meterle la espalda A ver si puedo Espérate, espérate, espérate ¿Por qué me doy nada? Está bailado Higachat Yo sí que soy un higachat Está bailado ¡Eh! Mira lo que hay aquí, gente Una puerta de esta, loquete Ya, este costó, ¿eh? En su día Vamos a quedar allá Esto no quiero tocarlo todavía Eh, tenemos la llave, ¿no? A ver qué nos dan Y para qué hago también No quiero ir tampoco Vamos a abrir aquí ¿Qué es la última llave del juego? No lo sé, pero Bueno ¿Cuánto se la llevo de juego? Treinta y algo, creo Ahora miro ¿Qué pasa? Descubre todos los santuarios Es el último Fin de los acertijos Hostia Hostia Es este Garchelino Este El gachín Que fuerte Yo pensaba que era una persona Santuario de los acertijos Vaya, vaya, hombre Vaya No me van a dar nada Ya lo sé No me da igual El juego es lo que representas Maldito burro y croc Mañana probamos la 2.0, ¿no? De Ciberpunk ¿O qué? ¿Este es tu verdadero yo? ¿O todavía practicas el arte de las mentiras? A ver a qué decimos aquí, eh Debes responder, eh ¿Qué vamos a decir aquí? Esto puede ser clave para todo, eh Voy a decir la verdad Que soy un mentiroso Entonces no he mentido Claro, esto es una rayada, eh Claro, claro Si me dice ¿Eres un mentiroso? Le digo No Pero lo soy O le digo que sí Entonces no es Claro, sigo siendo mentiroso, ¿no? Aunque le diga que sí Supongo Me acabo de rayar ¿Eres una manioleta o un ser humano? ¿Cuál de las dos? Soy un humano Soy un putísimo humano Y me la pela, eh Me hace sumar también Melodeo No, tú no, yo sí En verdad yo creo que sí Que son medio humanos, eh No físicamente Pero lo del ergo Solo saben de los seres vivos De los humanos y tal Entonces ¿Entendéis? Tienen una parte de humanos No es coña, eh Es como que están encerrados En un muñeco, ¿sabes? Ibai dice que está hablando Con la elite de ti Pero mi elite está allí Con la tuera ¿Qué elite de ti? Conmigo, ¿no? Estas cosas son las que me gustan De los juegos también ¿Sabes? Las cosas secundarias Que podría ser perfectamente De la misura principal Que son demasiado importantes ¿Sabes? El alechino nos está contando Una chapa histórica El hijo de los El hijo de ese tipo Se retira ¿Qué me va a dar? La espada que tiene En el pecho, ¿no? Mira, mira, mira Sientes una calidez Hostias Y un cuarzo, eh Me ha dado un putísimo cuarzo Y me ha dado Una skin que parece top, eh ¡Hostias! Me flipa, eh Es una mierda ¿Qué dices, cabrón? Gente, gente Que la skin está muy guapísima, eh Mira ¡No jodas! Es un gigachat de libro Cada vez tengo el pelo más largo, ¿no? Eso es que soy humano, ¿qué? Yo no tengo pelo en la vida real Soy un robot A ver Le queda bien así, ¿no? Ok Le queda bien así, eh Bueno, para... Luego nos cambiamos, ¿no? A ver Aquí hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Levantar la palanca por aquí Y por aquí ¿A dónde debería ir? Mira, esto lleva a algún sitio también A ver Yo creo que por aquí nos vamos Sinceramente ¡Ey, ey, ey, ey! Así que vamos aquí Que esto de aquí al lado, ¿sabes? Levanta la escalera La escalera ya está... No puedo levantar la escalera ¿Cómo voy a levantar la escalera? Ya está levantada O sea, la escalera... ¡Eh, ahí había algo, eh! Hay que meterse ahí, eh ¿Cómo? ¿Junto? No te calientes Que me estás jodiendo la película Claro, claro Quítate de aquí, anda Quítate porque me estás calentando Te voy a coger el musli, loco Está en el puente, ¿no? ¡Hostias de los tochos! Me has cortado el ataque de tochos ¿En serio? Me he apasionado, ¿eh? Me da pena, me da igual Hostia, no, que me mata Me mata Me mata ¡No! ¡Puede ser! Me mata Claro ¿Qué hago? Le ruseo y le mato Claro, es que ahí Estaba ya jodido Porque el bicho se va ¿Sabes? Entonces, ¿qué puedo hacer? Hostia, les te he tomado por culo, ¿no? Estoy lejos de ese sitio, ¿no? Ahí tiene que haber un TP Da la vuelta para limpiar ¿Dónde? Bueno, vamos a intentar subir rápido Pero estoy como lejos, ¿no? Eh, aquí, ¿qué pasa? Ah, por aquí es donde vengo Mira, no tiene ni el cacharro, ya Voy a mirar a ver por dónde es, ¿eh? Claro, pero Espera Había una escalera, ¿no? A ver si no la he bajado, de verdad Como me habéis dicho Y otro oleado, ¿o qué? A ver, puedo hacer la épica, ¿no? Que básicamente es esta ¡Hostias! ¡Hostias! Espera, espera ¿Qué te pasa en la mente? Joder, qué paliza te acabo de dar, Calvi 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 claim Toma, Calvi A un nivel histórico A ver Aquí habéis dicho Claro, pero esto mira dónde está Es por aquí donde he dicho Que hay que ir, ¿no? Vale, ¿cómo hemos dicho Que lo vamos a hacer? Tryhard, ¿no? Muy tryhard O sea, tengo que matar Al del fondo rápido, ¿no? Padre Un primo vino hoy a mi casa Y al ver que veía tu stream Me ha dicho que te conoce Y que bailaba breakdance contigo Hace años Y que tenía un video La verdad es que lo hacías De puta madre ¿Quién es ese tío? A ver, me acabas de trolear, ¿no? No puedo ir por aquí, ¿no? Que se pira, que se pira, que se pira Me meto todo lo gordo Buena pena Uno Dos Tres A un hit Vale Luna llena Bueno, si de playa Eso da igual, ¿no? La luna llena La luna llena Ya da igual, ¿no? El que dice que bailaba breakdance Que tiene un video mío Pero que mentiroso, ¿no? ¿Quién eres? Dice el nombre del tío Con quien bailaba Acá puso un video Vale, chicos, ya estoy con las tonterías Joder Me vais a hacer tabular, en serio No es que no puedo ni tabular ahora mismo No me va bien No No me va el ratón Ahora De verdad vais a hacerme esto Para que salga una puta Eh... Clon, clon O el chin, chon, chon, chin O alguna puta mierda, loco De verdad Te voy a tener que banear Caterpie Shaggy Scooby-Doo bailando ¿Qué coño dices? Luego ¿Qué coño es eso? Vale, ¿es por aquí o qué? Vale, creo que es por aquí, eh Por donde hay que ir Entonces me bajo Míralo Eh Hay un... Alguien ahí, eh No sé quién es Vamos a investigar la otra zona primero Aparte tiene que haber aquí algún tipo de teleport, loco Era un vídeo de... Bailando Sí, pero ¿dónde estoy ahora? Ah, tengo que ir abajo Mira, mira Hostia, que quito vida de vida Era aquí donde he dicho yo, ¿no? A ver, algo tiene que haber aquí por cojones Hostia Vamos a mirarlo La épica, chicos Ah, espérate Que en el otro ascensor había un hueco para meterme Pero me rentará Ya sé dónde es Hay que hacerlo también ¿A dónde lleva esto? Un besito Un saludito ¿Qué es esto? ¿Este es mal? Ah, no ¿Este quién es? ¿Es un canegra o qué? Sujeto de pruebas No pienso volver Ya me he cansado de consumir algo Espero que la estés pasando también Haciéndola como yo viéndola Te loco la suena, si no te preocupes por mí Está bien, no me gusta el exterior Vale Eh, me ha dado a alegrarse ¿Será el emote que me hace falta para el robot? Vale, ¿tengo que venir aquí o no? No son de historia, no Espera, que igual esto es un Es un shortcut, eh Es un shortcut histórico No ¿A dónde estoy? Ah, sí, mira Es el principio, ¿no? Claro, yo subí por ahí, ¿verdad? Vale, pues Miramos luego lo del este, ¿no? No, huele a boss No, ese es el principio Tenemos que ir al otro Que eso sí que creo que era un boss, ¿no? Pero antes el otro ascensor Sí, sí, hablo con el robot para el mote Bueno, para el mote Para el cuarzo Si lo hay Pero espérate Porque Me quedan cosas por hacer aquí No voy a coger el TP todavía A ver, contando que este sea el emote Pero es que ya no hay más O sea, si no es este el emote Me lo he perdido Es que no hay más, o sea Claro ¿Qué te pasa, no? Te ha tardado un año Vale, hay que marcárselo ahora, ¿eh? Era esto Qué puta basura, coño Ah, no, pero aquí había un cofre, ¿no? Jeje, todo No estoy quedando sin geal Estoy fuera, ¿eh? Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Que ahí parecía Pintaba boss, ¿eh? Será boss épico Ahora lo miramos, ¿no? Pero no hay TP aquí ni nada O igual está atrás ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué cojones acabo de hacer? ¿Por dónde era? No me acuerdo ya, ¿eh? Me acabo de perder, ¿eh? Ya, es que... Jepetencro A ver si veo dónde era No me acuerdo El otro ascensor El ascensor, ¿no? ¿O cómo? ¿Este, grande? Como soy el PC a veces ¿Recomiendas pagarse Entrabaos por él? Bueno, lo tienes en Game Pass No sé si lo tienes en Game Pass Mira cómo está esto, tú Esto le pega un tío Una hostia y se muere, ¿eh? Mira, mira Está oxidado, loco Era por aquí entonces Ah, por aquí Sí Vale, es raro que no haya un TP aquí arriba, ¿eh? Es que como sea un boss con 5 GB Como tenga que darme toda la patia Y llegar hasta aquí Hostia, duro, ¿no? Hombre, es que esto mira Donde estamos, loco No sé quién es Igual es nuevo personaje O quién es A ver Es el gato negro este raro, ¿no? El pequeño, ¿no? Es ahí Pero este es un colega, ¿no? Luchar es siempre mi última opción No voy a dejar que te acerques a mi hermana Tendrás que deshacerte de mí Pensaba que éramos amigos ¿Había algo de eso, en verdad? Me da igual Te dejaré en paz y te darás un fruto de monedas de oro Te voy a partir la puta cara Te voy a partir la puta cara Encima ¿Tienes un euro? Sí Te voy a ir hasta arriba Hostia, a ver si me puedo poner lo de los humanos No me da tiempo Si me lo pongo, le reviento Luego al soteo, ¿eh? La pareja que te va a pegar es histórica No, es que no te des una idea, de hecho Muy cuidado Queda rápido, tío Oh, ¿qué te ha pasado? Hijo puta Parinencro El tío te busca las vueltas, loco Busca esto, corre ¿Qué te pasa? Se queda ahí como a distancia, ¿sabes? Se queda ahí como a distancia, el parry es creeper Ah, qué lástima Si me meto eso Lo reviento Este es un mierda de boss Es un mierda a un nivel histórico O sea, es un basura Este tío, o sea Lo digo No va y va a estar escondido Le voy a dar un fruto Pero en toda la cara Es un putísimo mierda Este tío Venga, coño Tengo tu puta máscara Y me la voy a poner Y voy a ir a tu hermana Y la voy a saludar Así funciona, venga Tampoco quiero ser una carga para mi hermana Si la hermana te ha cargado Nos pegaremos con la hermana Supongo, ¿no? Si, matador de niños Gente, este tío se aprovechó de mí Me llamó imbécil Tenemos un imbécil que nos está ayudando ¿Quieres un fruto? Toma A ver, no debería ser nada del otro mundo Este ni la hermana Bueno, igual la hermana es tocha Cuidado Short cat Otra vez O sea, el hambre que tengo Otra vez me ayuda ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cojones está pasando? Ey, ¿eso de ahí abajo? Por aquí arriba No, mi salto de fe Gente, que no hay que tirarse Así no es bueno tener este juego Bueno Ah Para arriba, ¿no? Claro Abajo Me da ahí solo Y tengo otra escala Y me la pela, ¿eh? Y voy volando, ¿eh? Si me llega a poner el trinquete De pegar más a los humanos Lo hubiese reventado más, ¿eh? Nada, pero tenía un patrón de ataques pobre No tenía ni ataque rojo el tío Está de la mierda Igual como es un crío Ha habido ¿Has visto el nuevo trailer de Ichiban y Kiryu? Sí, lo hemos visto antes, lo que te Sí Lo hemos visto antes En cuanto venga la cena Necesito cenar, ¿eh? Y luego ya seguimos Con lo que sea Podemos bajar por aquí ¿Es esto? Un putísimo gonorreita, ¿no? Mira lo que te voy a dar, ¿eh? Y no te haces una idea Mira, mira Según vengas Por aquí Te conozco Por aquí Y otro, otro, otro Os caen todos Uh Vale, vale Me he marido, me he marido Me he marido muy rápido Venga, coño Joder Tengo que poner el cuarto, ¿eh? Antes del final, ¿eh? Que no se nos olvide lo del cuarto, jefe Ahí va ¿En serio? Te voy a atacar con el scudo y me la pela ¡Pum! Vale, a ver ¿Se puede bajar? O seguir por aquí Estos son unos hijos de puta Aguantan mucho, ¿eh? No tanto, ¿eh? Ya acabo de meterme de cierra ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso, tío? Al final este arma ha hecho su función, ¿eh? Este convoque Reinventando el juego, ¿no? Te cagas En verdad A ver, podemos bajar Igual hay que ponerse Para el boss final O algo de eso Lo de que no gaste heal, ¿eh? Ah, hay que pasar Aquí me ha pegado Desde lejos Hay mucha chicha por aquí No sé ni por dónde tengo que ir No sé ni por dónde tengo que ir realmente, gente Ah, mira Esto es el otro sitio Vale Te dejo aquí el prime Y me voy Que no quiero ver spoilers No, no, si no te vas a mejorar Estoy en el final No te preocupes Es el último boss, vieja Realmente ¿Qué ha pasado? No sé par, que te has tenido Eso es un spoiler A ver, no sé ni dónde estoy ahora mismo La estima has perdido Bueno, estoy limpiando todo También te digo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está envenenando o qué? Esto se tiene que abrir de alguna manera Vale, entiendo que por aquí arriba hay algo, ¿no? Pero vamos a ir al otro lado primero Que había un enemigo, ¿no? Por aquí había uno Que tiene que caer, ¿no? Una otra bebida casi ¿Qué ha pasado? Vamos a gastar esto No quiero gastar mucha más gea, ¿sabes? Vale, el juego es bueno, ¿eh? También digo que Me puedo pillar todos los estos, ¿eh? Si queréis ahora lo hago Me compro todo, ¿sabes? Y voy a por testear Por si luego hace falta Pero tengo todo esto Para pillarlos, ¿eh? Siempre he utilizado el fuego Porque está guapo, ¿sabes? Pero podríamos pillar cualquier otro Electrocutar Creo que hay ácido, me parece ¡Ah, qué susto! Ahí va, el arma me la ha jodido A la cara, ¿no? Los tienes todos ya Los tengo todos No me los compré, ¿no? No, no me los llegué a comprar, gente Después de nueve meses En la barriga de padre He nacido y ya soy Un saludo Si vendo todo lo que tengo En el inventario Podría subir hasta cuatro niveles Yo creo ¿Qué hay aquí, gente? Ah, es por dónde viene ¿Conseguís esto de los cuarzos? Creo que es Me queda Uno, quizá Cuando haya un teleport Vamos para allá Y hacemos todo el jaleo Lo miramos bien Porque me interesaría, ¿eh? Si no, sería buscar A ver dónde está Lo busco en un momento Y vamos Parece que hay algunos secretos El viernes En cuanto pille el teleport Vamos, ¿vale? Que ahora mismo estando aquí No quiero ir y respawnear a todos ¿Sabes? Bueno, tenemos shortcut ¿Esto qué? Ah Este tiene mucha vida, ¿eh? Hostias Este tenía Este tiene mucha vida, ¿eh? Ya no tanto, ¿eh? Me he puesto hasta arriba Bueno, para ser uno normalito No veas Hostia, no, 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 no El saquete El saquete está fuertísimo, loco Hostia Se pega a todos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está fuerte, está fuerte Voy a intentar Criársela Vale Mira lo que me ha pegado, ¿eh? Una ojo Este ataque este me puede matar Bueno, se acaba de pasar ¡Tírate, loco! Vamos hasta arriba Hasta se habrá curado, ¿eh? No, no, es que el saquete Tiene unos ataques muy rápidos Y pega muchísimo Vale, no se ha curado todavía Voy para allá Le puedo joder El escudo no le voy a hacer la contra Voy a hacer uno normal Oh, sí, sigue Estoy esperado Para pegar Me he caído Vale, vale Broma, broma, broma Uf, mira lo que pega Es que es una locura Oh, te he dejado tonto Le he quitado El brazo No sé qué El arma Hostias, ¿qué te ha pasado? Saquete Garchar, garchar Este me acuerdo Cuando nos salió por primera vez Lo del vino Hostias, lo duro que estaba, ¿eh? Era durísimo, loco Ahí se supone que hay algo No, llego Saltando O sí Que Si salto y me caigo Es un poco pipoclao Se ha abierto algo ¿Dónde está eso? ¿Abajo? Se ha abierto algo, gente Sí, que llego Sí, que llego No, no llego Gilgoyas Vale, a ver lo que se ha abierto Ah, eso es el TP Yo creo que no llego Pregúntale al Menostencia ¿Qué le pareció el saquete Que se encontró hoy? Buah, Menostencia se está comiendo polla, ¿no? Le vi el otro día y Aún no se había hecho al par Cuando le vi O sea, el saquete ¿Qué pasa? Que le ha reventado A mí me he reventado al principio también Un par de veces Vale, desconozco Cual puerta se ha abierto Doy por hecho que es abajo Eh, Resident Evil 4 ¿O qué es esto? Realmente sé ¿Qué te vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? Claro Vale Sacaba de caliente a este tío Histórico Era broma, coño Cuidado Ahora, ahora, ahora Qué cabrón, loco Ey, 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 ey Qué puta Esto de que te ataquen Cuando les has metido el spawn Qué broma es Loco Si me das un cuarzo Me tiro para abajo Me voy, loco Eh Eso es para otro cuarzo Quizá ¿Sabes? Es para el Benigni este Como se llama Vale Se ha abierto algo Y no sé el qué Tiene que ser por aquí ¿Verdad? O sea Donde se ha abierto Había algo azul ¿Vale? Entonces eso es lo único Bueno que tenemos Para ver dónde Pues ya se ha abierto Porque no lo sé Era como aquí Vale Pero quizá en el otro lado Vamos a ver Aquí no, ¿no? Donde salieron los necler Pero Abajo Ah, mira, es aquí No tengo gea No estoy parando Hostia No, estos no Este no Este no Espérate, espérate Este también no vea Las que te lia Me quiere dar un abracito Es un cane Creo loco ¡Hostias! A ver si Esto ¡Oh, qué buena! Entonces hay que activarlo Estamos jodidos Espera Te voy a intentar hacer la épica Voy a hacer la épica Y me la pela ¿Ahora vas? Se ha rayado, ¿no? ¿Qué le pasa? Se ha rayado, ¿no? ¿Qué le está pasando? Lo van a estar baiteando, ¿eh? Baiteada histórica Me está rayando No puedo jugar así No sé qué está pasando ¿Me está pegando cabezatos? Este tío ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 no Casi la lío Casi troleo Con el puto cubo de los cojones No veo nada Choquea de histórica ¡Choquea de histórica! Que he pegado, loco Va, va Es que me ha rayado Cuando se ha puesto ahí a hacer el don Vale, ¿ahora qué hay que hacer? Fua O sea Lo ruseo Lo intento rusear Ya, pero me sigue todo el mundo Vale, voy a intentarlo, ¿no? Hostia No, para de caerme ca negra Se la cae delta, ¿o qué? No sé dónde estoy ahora mismo Aquí Bueno, ya verá Y claro Pero espérate, espérate, espérate Esto es una torre de histórica Hostia Esto Hay gente de él por todos los lados No sé dónde están, ¿eh? No veo, no sé dónde estáis No veo, no puedo jugar Aquí no se puede Vale, o sea No son todas troleadas No se puede, loco Eso, ayúdame, ayúdame No, no Los Kanekker contra ese tío Contra Johaner Va, vais a perder Lo que hay Yo ayudaré a mi poderita Al Kanekker Aunque me lo lleve por el camino Y lo mate, ¿no? No, no, no quiero abrazos Juanillo Madre caniente Mira, mira, mira ¿Cómo están poniendo? ¡Hoy va! A mí no me pegues Gilipollas Somos colegas ¿Eres tonto o qué? El Kanekker le va a costar Porque no puede tarjetearlo bien Hostia La plasta Gracias Ahora viene otro Ahora viene otro No quiero nada Niño Poco que no quiero nada Desde que no No veo Vamos a ir aquí Destrucción Destrucción Un putísimo cuarzo Hostia Hostia Pues igual ya tengo todos ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué tal? ¡Qué grande! ¿Qué le pasaba a Javier? Que me han dicho Está semi-triste ¿Cómo estás triste, Javier? Tiene un mental de locos En serio, cuando pierdes Se la pela todo A un nivel Qué grande, coño ¿No va el Lolete? Bueno, yo estoy aquí En el final de En Life of Pi Vale, lo digo porque Si alguien no quiere ver los spoilers Pues que mutee Y que me deje la view ¿Sabes? Y ya estaría A ver, ¿dónde está esto? Bienvenido, chicos Que te ha ido el directillo Es de los rojos Cuidado Espera, espera, espera Que se cae Que me caigo Me está vaciando el juego Lo he matado, ¿no? Ah, vale No va el Lolete Joder, ¿y eso por qué? ¿Se han caído los servers o qué, gente? ¿Se caen los servers? Vale Un perro Un canekre Y un gigachat, ¿no? Mucho cuidado, entonces ¿Qué hace? ¿Algo está pasando? ¡Algo está! ¡Eh! Me ha pegado por abajo ¡Qué cojones! Espera, espera, espera Es ese ataque raro ¿Ola? Tengo que salir de aquí Cuanto antes, ¿eh? Espérate Voy a intentar hacer Un momento, un momento Esto es una puta fumada Y aquí puedo morir Porque no ve a la que me están guiando ¡Hostia, otro cabrón! ¡Hostia, puta, otro! Y otro más Oh, en serio Me muero Estoy muerto, maldolente Pero ¿cuánta gente hay aquí? Pero si no puedo jugar al juego Esto es una puta Una putísima Esto es una fumada histórica Lo digo Pegarle los canegre al otro Porfa ¿Qué cojones está pasando, chicos? ¡Dios! ¡Lo que juego! ¡Uf! ¡La puta madre! No tengo... ¡G a lo malo! Vale, vale Estoy solo Este... ¿Me puedes dejar? ¡Por el juego! ¡Me puedes dejar! Pero vete A ver si aguanto a la G al momentito Vale No sé ni cómo me puedo llegar a pasar esto ¿Eh? Me tengo igual Tenga de corazón No veo Tengo que darle por la espalda Ahí está ¡No! No le he dado por la espalda ¡Qué mal! Me he muerto ¡Ay! La puta cámara aquí además ¡Qué mal, ¿no? Joder, se me ha juntado todo La peña, la cámara Hostia Su puta madre, loco El tema es que estamos A tomar por culo Bueno, ya no sale el otro El... El cabezón no sale Así que en ese aspecto no hay drama Cuando suba ahí Hay que ir poco a poco No puedo juntar a 20 bichos Además de estos Que al final del juego Que te empiezan a dar Los que se quedan solos Mira, mira Claro Mira, la luna Que alucinas Vale, aquí ese no debería salir Porque nos ha dado el cuarzo Así que bien Vamos Y aquí con la carnita A ver, a ese Si le pillamos por la espalda Es one shot ¿Sabes? Pero hay que pillarle ¿Qué tal el nice of Dinochenko? Guagazo, lo que te... ¿Está guay? Si, rato Hay que matar a Ikerus Y ahora matar al otro Hijo de puta Qué cabrón Hijo de puta Aquí puedo dar al otro Vamos a ver Vale Joder puta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué te da la tontería ya? ¿La mierda es? ¿O qué te pasa? ¿Qué salió? ¿Ese fue todo todo el índice? ¿Qué? ¿Qué pasa si se envenena? ¿Es que en sitios así cerrados? Si no le puedo buscar la espalda Es jodido Porque es el counter de ese tío Le rompes el tubo ese Y ya está Y la espumilla Si lo matas Ya haremos mejor ahora Pues Rizer ya veremos Puede ser, machete Me llega a tirar Con esa fusión esa Me desconecto Pero instantáneos Como veis Ni chance De hecho Vale Podemos subir Estaría bien un TP Y hacemos lo que tenemos pendiente ¿No? Ok No estaría mal Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo padre Eres el mejor Las piedras estas Ah, puedo subirme a armar Las que quiera Será por armas ¿Hay algo por aquí Que le va a ver? No, no aparece Míralo Gracias, cariño ¿Ves? Mira como cambia la película Fíjate ahora Mírate Que el tío está mordido Que el tío está mordido Volved al trabajo Y ver a que Pero lo tienes que pillar Por la espalda Que tan fácil En sitios cerrados Complicados Vale Yo de donde vengo De abajo No Vengo de aquí He hecho esto Por aquí se puede bajar Por aquí se puede subir Esto da con otro sitio Que no sé cuál es Vale Tenemos atajo tocho Y como tenemos atajo tocho Lo vamos a utilizar Venga Vamos a la misión Que tenemos que hacer Antes de eso Mira, mira, mira Cuidado que hemos conseguido Todos los cuartos del juego Nos haces reír cada día Sea bueno o malo Siempre estás ahí Y es algo que valoramos todos Gracias Gracias por tu tiempo Tu esfuerzo Y tu dedicación Te queremos, Martín Enseñale la alegría Ah, pues Hostia Creo que aprendemos A los humanos Dame el cuarto Vale, toma No me han dado el ogro ¿Me faltará algún cuarto? Espérate Que puede que quede otro todavía Del tío este A ver El del cuadro No me jodas No, eso es un cuarto Esto es un emote Vamos a ver Espérate Tengo el juego puesto aquí A ver Hablamos con este Eh, no me jodas ¿Qué pasa? Hola Descifrar Hola ¿Qué pasa? Hola Há, hola Tengo que Há, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Aproco Há 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 El tren ya no sale más Y el mercader está esperando a un tal Con milona helada En la ciudad destruida Esto es algo secreto ¿Dónde es esa? No sé dónde es A ver, ciudad destruida A ver, ¿dónde es? Con milona helada no es el nombre del arma que tienes Puede ser A ver, tiene que ser en el episodio Nueve, creo, ¿no? Calle destruida Será aquí ¿No? Vamos a verarlo, a ver Es un NPC Calle destruida Claro, esto tiene que ser algo tocho ¿No? Y era como unas escaleras Bajando Aquí no más Vamos a gustarlo Salimos de aquí, ¿eh? Qué pesado Me faltaba que me matéis ahora Está lleno de hijos de puta Claro, pero esto es raro Porque voy a ir a otra zona Y otra zona no es Esa es esta Tiene que ser por aquí Ah, niño, niño, niño Me voy ¡No, no, 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 no! Ya, que durísimo A ver, había unas escaleras ¿No? No tengo ni puta idea Dónde es Vamos a ver Va, queda otro Que no hemos visto Porque no sé dónde es esto Porque claro Hay un puente No veo nada de puente A ver El tío pide el arma El tío quiere el arma del boss ¿No lo veis? Es la silueta del arma La guapa esa, la azul Bueno, te peleaste con la fiora No, 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 sí Camino al hotel Camino al hotel Camino al hotel Aquí no es, ¿verdad? No, en esta zona no va a ser Vamos a ver A ver Es que dice que es aquí Pero Claro, no No es calle destruida Es ciudad, ¿no? ¿Aquí? Aquí podría ser Es que no hay más Apartamento abandonado ¿Sales? ¿Vas a hacer el primer checkpoint? Ahora Mira, eso A ver Es aquí, ¿no? No es aquí En el hotel abandonado No, aquí no es No Sí, es aquí, ¿no? Me suena que es aquí, ¿eh? La foto es esta En el apartamento abandonado ¿A qué? Salgo Por aquí, por la izquierda O por la otra izquierda Lo típico A ver No hay otro camino O sea, que tiene que ser por aquí Ah, mira Es estas escaleras Ah, pero si esto es el principio Es eso, ¿eh? A ver Esto es la plaza Eso no es Necesitas un traje de zorro ¿Pensáis que necesito algo? No, es que el tío Quiere la espada Alguien Tienes que volver al edificio Vuelve a la zona de apartamento ¿Qué edificio, lo que te? Aquí Ah Aquí Estoy en el puto apartamento ¿Ahora qué? Estás muriendo, loco Estoy aquí, ya Claro Estoy en el puto apartamento, loco Aquí En el apartamento Sales por la izquierda Y llegas con unas escaleras En el checkpoint Ah, ¿por aquí? ¿Por aquí? ¡Ah, es este come mierdas! ¿Es este tío? No es este, gente Este no es, chicos Pero esto es todo al sitio de antes Sales por la puerta Y tienes que tirarte hasta el primer atajo A ver, salgo por aquí Hostias, ¿os explicáis un poco raro o qué? Aquí ya hemos estado En todos los sitios estos Enhorabuena, mi rey Gracias por este año tan magnífico TQM, QM, QM, QM Gente, mira dónde estoy Si aquí ya estaba yo antes Hostia, gente Me estáis empezando a tirtear De hecho Porque no sabéis explicaros, loco O sea, la vuelta que me he dado Si yo estaba aquí ya Pero si yo estaba ahí ya antes Me hace falta entrar por aquí A ver Subo por ahí Ah, estas escaleras Aquí Dentro Por abajo Pero si yo estaba Vamos a ver, vamos a ver Yo estaba aquí antes Gente Me estáis titeando, eh Yo estaba aquí, loco De verdad Me habéis mandado otra vez Al mismo sitio ¿En serio? ¿Estás pillado o qué? Si es que yo estaba aquí Hace un momento Ahí arriba estaba yo Ahí Está en la placita de abajo ¡Qué placita, loco! Aquí 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 No hay nada Me hacéis salido Gracias Déjame salir, por favor Me estoy pegando una calentada histórica ¡Ah! ¡Por aquí! Ya son A ver Pero es que estaba al lado yo antes Pero si es el mismo, tío ¿Qué hace aquí? Pero tú eres gilipollas Y te acabo de ver en otro sitio No me lo podías haber dicho ¿O qué? ¿Quién eres? Yo solo hago negocios Con clientes establecidos Como regla ¿Qué? ¿Por qué me estás mostrando eso? Eso es demasiado Suspicio para mí No me interesa En los 3rd Rite Stalkers Como tú ¡P***! Entonces No tengo lo del zorro Y no puedo tenerlo ¿Eh? Ahora me pongo el arma Quizá A ver ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres Mr. Frozenfeast? ¿Quién conocí solo el lugar de reunión No el cliente Lo siento por no reconocer ¿Quién eres? Aquí es el item que querías ¿Quién lo hiciste? ¿Quién lo hiciste como el uniforme de ese maldito Stalker Espero que te guste ¿Quién lo disfrutas? ¿Quién lo disfrutas? ¿Quién lo disfrutas? ¿Quién lo disfrutas? Ostias Me ha dado El set Y otro cuarto El último ya Eh, el burro va a quedar bien Aquí, ¿no? Ahora sí Es el set del otro Lo que no tenemos Es la cabeza suya Vamos al otro El último cuarto será este Tiene pinta No lo sé Ahora miramos Son 22 en total Creo Creo, eh Pero No, es raro porque Me deberían haber dado un logro Haber sacado todos, ¿no? Pero se supone que eran 22 Dicen, no lo sé A ver Me falta otro, eh Es cierto Es cierto, es cierto Aquí falta otro De estos Igual ya no lo puedo ni conseguir ¿Cuántas llaves tiene? Ninguna Si ya se ha acabado Lo de las llaves Hemos llegado al final ya, eh Hablamos con el Con el tío y todo El lo de aplaudir lo conseguiste Sí, sí Eso lo tengo ya Mira, tengo cuatro Ah, no, pues Me sobran y todo, eh Me sobran Vale, nos vamos a poner Habilidad Aumenta la velocidad de recuperación De la duridad del arma Vamos a ver los últimos, ¿no? Carga automática de legión No me parece mala Reducir consumo de ataques cargados Me gusta Y la última Es Pues aquí Cualquier cosa Potencia el efecto De los catalizadores De fábula Mierda Carga tras Usar células No, eso no Esto es mierda Todo Esto es mierda Todo Todo loco No sé ni igual Ponerme Quizá esto No El robot Ya hemos hecho Todos los gestos Voy a terminar Tengo un hambre Pues entonces Los cuartos No sé Cuántos me faltarán El último Se puede conseguir Pero demasiado No me lo digas No me lo digas No me lo digas Sí, con el robot Llamado del cuarto Igual falta Gente Se acabó Se acabó Mandar a pescar ¿Cómo? Sí Pasaremos La comba Vale Pues Esto es una puta Mierda Todo Porque no puedo Coger ninguno De aquí Ya Como todos Entonces Los buenos Ya los tengo Cargar fábula Tras usar células Es que Faunas malas Creo que sé Es que es mejor Ya estaría Vale Tenemos lo de la guardia Y ahora Aquí hay algo Que me interese Nada más Brother stun A ver Me puedo poner Uno de dos ¿Eh? ¿Sabes? De estos Ranuras de fábula Mira este Me pongo este Que es muy bueno De hecho Ataque letal Lo subimos Y algo defensivo Potencia de recuperación De guardia Al atacar enemigos Eso es bueno También Potencia de resistencia Especial Potencia de resistencia A las penalizaciones De estados especiales También Ya está Vamos on fire Ya me da igual Lo que me den Me la pela ¿Sabes? Tengo todo ya Me faltaría uno Como mucho ¿Puedo subirme Algún otro brazo? ¿Me interesa? No creo A ver Hay uno Que no me desagrada He visto un par Hay uno Que es una pistola Que dispara de lejos Y mete mucho De brazo Y otro Que es un gancho Para ir a por la peña Se viene Buena idea Pero voy a terminar De cenar Voy a subir De nivel Aquí La sopa está Me flipa Pero como no te va a gustar La sopa Es todo buena ¿No? Depende de que sopa Ya ya Pero bueno Obviamente yo también A mi hay alguna Que a lo mejor No me hace mucha gracia Un momento Ah Que susto Digo Ligeramente pesado Espera Me sale como Que puedo hablar Con eso a ti Y me da algo Voy con el traje De tu hermano Te da igual ¿No? Me lo cargue yo En verdad El hermano era Relativamente bueno Y me lo he cargado Bueno es lo que hay ¿No? Sí, sí Dame la gracia Si me lo cargue yo Si se enterase A ver Luego desbloqueado La historia De una chica desconocida Me ha candidato Una canción Hombre Si no me transformo En humano Me rayo ¿No? Me falta un montón De canciones Loco Parte 1 Pone Y mira que he estado Haciendo todo Lo del juego El problema Es que hay ciertas cosas Que no las puedes hacer Ya pero poner los discos Es raro ¿No? O sea lo vas a poner los discos Y que pasa Claro Nos vamos a pasar el juego hoy No sé si voy a poder Igual me he calentado Igual mañana ¿No? Es que no sé Tranquilamente ¿Por dónde era? Estoy un poco perdido Ah por aquí Ya me la van a liar aquí Que hijos de puta Me la van a liar Desde el fondo Míralo Hostia Que dolorísimo Mata al otro No me digas que hay otro ¿Cuándo que es? Me tiro Espera que es que no sé Ni dónde estoy Esa zona es nueva ¿No? Vale Vale, vale Bien A ver Esta zona es larga Esa zona es la más larga del juego De momento Amuleto del zorro ¿Cómo de bueno es esto? Tres motricidad Y la técnica también Lo que pasa es que a mí la técnica me la pela Yo sí que soy muy bueno La técnica Un momento Espérate Me interesa Me quito vida máxima Y me la pela No sé cuánta vida máxima Pero me pongo más Más tres de ataque ¿Cuánto tengo de ataque? Esto es una fumada Ahora histórica De hecho Motricidad Tengo 40 Mañana muerte a combate o ciberpunk 2.0 Espérate ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Hostia No sé dónde lo veis Baja Baja A ver Por ahí no se puede No, realmente no Por aquí Voy full giga chat Y me la pela A ver Es que no sé cuánta vida me da lo otro Ven que te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Lo voy a mi casa Dale para atrás Tíralo, tíralo Me caigo Me caigo Se cae Vale, ahí tenemos eso ¡Hostia! Si no me aposta Ni me sale, cabrón Date la vuelta Por favor Ya voy yo Ya voy yo Es que estos son muy pesados Menos mal que así Guay A ver Tengo que tirarme ¿No? Voy a pegar esto Una llena Voy a subir Por si acaso Me he dejado algo Ya estaría Claro Tengo esto de aquí Que no sé Si es un secreto No No, tiene pinta Que es por donde hay que ir ¿Verdad? Y aquí habrá hasta un tepello Me cago en la puta Que me va a parir ¿Qué cojones? Voy a pegar esto A ver A ver Voy a pegar esto Es que no, no puedo, no puedo, no tengo esta mina Espérate, voy a hacer la vieja confiable Hostia, que hijo de la grandicia de puta, ¿no? No No, no me hagas esto ahora Este hijo de puta, loco Madre mía, lo que me ha liado Es que todos los que me electrocutan me hacen encounter de tutísimo libro Voy a subir un momento Igual, sí Recordad que puedo ir por abajo también No sé qué debo hacer A ver, doy por hecho que no hay que bajar, obviamente O sea, hay que subir por cojones, pero Vamos primero aquí Que es que es algo que tenemos ahí Que llevo todo el rato con el rum rum, ¿sabes? ¿Dónde era, gente? ¿Abajo? Era aquí abajo Vamos a ver, ¿qué es esto? Que no me maten Importante Es un putísimo cofre Que lo voy a picar, de hecho Como calculé mal una de estas, verás Este hijo de puta me la va a liar Me cago en la puta que parió No, por favor Que falso es este juego, loco Falsísimo, ¿hola? Nos ruseamos Podría rusear No, no, lo he intentado He intentado rodar No podía Porque no estaba en el suelo Se ha quedado como en el aire ¿Sabes? Es el tema ¿Dónde estoy? Espera, espera, que no es aquí ¡Mueno, mueno! ¿Qué cojones estoy haciendo? Espera, ¿dónde estoy? No es aquí, ¿no? ¿Qué cojones es esto? Eh, en serio ¿Me ha dado eso? ¿Cómo me puede dar? Aquí abajo, coño Creo que está hecho Para que ni siquiera pueda rusearte esto ¿Sabes? ¡Hola! No entiendo nada Tiempo de la grande sea puta Cuarto ¡Pum! El último cuarto, chicos ¡Toma! Otro cuarto, loco ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues, ¿cuántos cuartos me quedan? ¿Me quedará uno por ahí, no? ¿Cómo lo sabes, gente? Pues yo que sé Lo he dicho por decir Siempre que hay un cocio Hay un cuartos Espera, cojilipollas Me ha dado y ya está Claro, lo he dicho Este no sale ya No, pero el tema de la electricidad Hay dos estados de electricidad, ¿no? El que te quite la vida Y el de la resistencia Son dos, ¿no? Es muy flipar Accesible Y el de la electricidad Si no llega Accesible Y el del derecho Y... Gracias. Gracias. Gracias.